Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, tal y como tú adelantas aquí en el Congreso Nacional, técnicos y empleados trabajan aceleradamente contra el tiempo en procura de dejar listo el escenario donde este domingo el presidente de la República, Luis Abinader Corona, se dirigirá a toda la nación en su segunda comparecencia ante el Salón de la Asamblea Nacional en su condición de jefe de Estado. Los técnicos de sonido preparan el teleprompter que utilizará el mandatario en su discurso ante los funcionarios, empresarios, religiosos, invitados, representantes de la sociedad civil, diplomáticos y otros invitados especiales a esta rendición de cuentas del próximo 27 de febrero. Este domingo el Congreso Nacional también dará apertura a la primera legislatura ordinaria de este año donde se espera el conocimiento de importantes proyectos, alrededor de 60 pendientes de conocimiento tales como el Código Penal Dominicano, la Ley de Extinción de Dominio y los códigos electorales, además de proyectos de modificación que someterá muchos de ellos el presidente de la República, tales como el de la Ley 340 de Contrataciones Públicas y la Ley 112-00 que regula los precios de los carburantes a nivel local. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo al set de noticias.